Hola comunidad, bienvenidos al canal LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. Pues en el video de hoy estaremos hablando sobre las noticias de la última semana relacionadas con el software libre y con tecnologías libres en general. Empezamos con el 26 de marzo, liberada la versión GNU CAS 5.0. GNU CAS es un software de contabilidad financiera personal y para pequeñas empresas. que está diseñado para ser fácil de usar, es potente y flexible y le permite realizar un seguimiento de sus cuentas bancarias, acciones, ingresos y gastos. Aquí le dejo el enlace para que pueda consultar todo lo relacionado con esta nueva versión. 27 de marzo, liberada la versión 5.5.0 de la distribución Porteos Kios. Debo decir que esta distribución no la conocía. y es una distribución que está configurada para ser utilizada como kiosco de internet u otra terminal web disponible públicamente. Ya sea en escuelas, bibliotecas, café, hoteles, oficinas, centros turísticos y similares. Dice que otra posibilidad es utilizar Porteos Kios para mostrar información, anuncios, anuncios, imágenes o transmitir video. Que es un sistema operativo ligero que ha sido configurado para permitir solo el uso del navegador web. Esto pues me da la idea de que se puede usar, por ejemplo, quizás se pueda usar como un ATM. Se pueda usar, no, estoy diciendo que quizás se pueda usar como un ATM. Me da la impresión de que sí, de que es posible usarlo como un ATM. Pero además se puede usar en todos los lugares donde haya un aplicativo, por ejemplo, que a través del Toast usted pueda realizar acciones determinadas. Y también eso me da la impresión de que se pueden usar, por ejemplo, en bancos también, donde se pone una aplicación para que usted pueda realizar determinadas operaciones. En fin, aquí les dejo el enlace y esta es una distribución que quizás estemos hablando de ella próximamente porque me llama la atención. Y como se puede ver aquí, nos da algunas imágenes de dónde se pudiera usarlo. Y además IDEA. Les dejo el enlace para que usted pueda tener más información al respecto. 27 de marzo también se libera la versión 7.7.0 de Digicants, que es un administrador de fotos digitales diseñado fundamentalmente para integrarse con el escritorio KDE. En el canal, en un video anterior, hablamos sobre KDE y hicimos un review de este desktop. 28 de marzo, Ubuntu Cinamon se une a la familia de Ubuntu. Por fin, ya el 28 de marzo, Ubuntu Cinamon pasa a ser parte oficial. O sea, este sabor de Ubuntu, que le llaman flavor, o este remix de Ubuntu, basado en el escritorio Cinamon, pasa oficialmente a pertenecer a la familia de Ubuntu. Recordemos que la familia de Ubuntu está compuesta por Ubuntu, la distribución oficial que está basada en Genome, Ubuntu que está basado en KDE, Ubuntu, que está basado en XFCE, Ubuntu Buggy, que está basada en el escritorio Buggy, Ubuntu Mate, que está basada en el escritorio Mate, Ubuntu que está basada en el escritorio LXQT. En el canal hemos hecho un review de los escritorios Genome, XFCE, también tenemos un review sobre Mate, así que también puede tener una idea también sobre estos escritorios. Bueno, ya el 28 de marzo, entonces, Cinamon se une a la familia de Ubuntu. El 29 de marzo, liberada la versión 3.5 de Blender. ¿Qué es lo que es Blender? Bueno, es un aplicativo para modelado en 3D. O sea, yo desde el punto de vista de diseño no tengo esas actitudes, ni tampoco he explorado a este aplicativo como si he explorado un poquito, un poquito Inkscape y Him, pero nunca he usado Blender, pero sé que es un aplicativo para hacer, para modelado en 3D, o sea, para diseñar en 3D, o que puedes hacer tus películas, en fin. Entonces, el 29 de marzo se libera la versión 3.5. Dejo el enlace para que pueda consultar todas las mejoras. 30 de marzo, liberada la versión 7.5.2 de Libre 10. LibreOffice Comunidad. Esta versión corrige 96 bugs y agrega nuevas mejoras. Bueno, LibreOffice es una suite ofimática que reemplaza a Microsoft Office y que es multiplataforma. Y desde el punto de vista de funcionalidad, a mí me parece que sí es factible. Yo la he usado, no la he usado tanto, solo lo hago para las cosas básicas, pero sí me parece que se puede lograr todo lo que se puede hacer con la suite de Microsoft Office. Quizás con un poquito más de trabajo, con un poquito más de esfuerzo, pero sí se pueden hacer, la mayoría de las cosas que se pueden hacer con Microsoft Office, se puede hacer con LibreOffice. LibreOffice, hay que recordar además que LibreOffice surge a partir de, como una bifurcación de OpenOffice. Cuando Oracle compra a MySQL o adquiere a MySQL, o sea, asuma a Microsystems, mejor dicho, cuando adquiere a Asuma a Microsystems, también con ello adquiere a OpenOffice y rápidamente surge LibreOffice como una bifurcación de OpenOffice. Luego, Oracle le da OpenOffice a la Apache Software Foundation y hoy por hoy, OpenOffice es un proyecto activo. Bueno, también es liberada las versiones GILAC 15.10.1, 15.9.4 y 15.8.5 que son correcciones. Estas versiones incluyen correcciones de seguridad importantes y bueno, se recomienda realizar la actualización lo antes posible. Aquí se me fue este mensaje, por supuesto, que no debe ir. Se lo voy a quitar y voy a actualizar la entrada en el blog. 31 de marzo, liberada la versión beta de Ubuntu 23.04. En el anuncio oficial dice que el equipo de Ubuntu se complace en anunciar el lanzamiento beta de Ubuntu 23.04. Recordemos que Ubuntu tiene un ciclo de lanzamiento cada seis meses y nombra y nombra y nombra y nombra y nombra bueno, tiene dos nombres uno basado en el mes en que se lanza ese release y otro es el nombre en código Ubuntu suele usar nombre de animales y nombre de animales para su nombre en código y por lo general usa las combinaciones es decir Lunar Luster si ven los dos nombres comienzan con L y así si el nombre del animal comienza con una letra determinada entonces la letra la otra palabra también debe comenzar con esa letra entonces bueno también estarán disponibles es decir que en esta versión beta todos los lo que es desktop server productos en la nube también Ubuntu 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 Buggy Ubuntu Cinnamon Ubuntu Kailing Ubuntu Mate Ubuntu Studio Ubuntu Unity y Ubuntu es decir todos los los sabores de Ubuntu como tal 31 de marzo una gran noticia Twitter libera el código fuente de su algoritmo de recomendación de noticias bajo licencia AGPL 3.0 ya Elon Musk había hablado sobre esto anteriormente y por fin el 31 de marzo se libera la el algoritmo de recomendación de noticias y desde mi punto de vista esto es muy importante transparentar todo el el proceso o el algoritmo que se usa para seleccionar las noticias que van a aparecer en su timeline y así lo dice el anuncio oficial dice en Twitter 2.0 creemos que tenemos la responsabilidad como plaza pública de internet de hacer que nuestra plataforma sea transparente así que hoy estamos dando el primer paso en una nueva era de transparencia y abriendo gran parte de nuestro código fuente a la comunidad global dice que en GitHub encontrarán dos repositorios nuevos el repositorio principal y repositorio ML que contienen el código fuente de muchas partes de Twitter incluido nuestro algoritmo de recomendaciones que controla los tweets que ven en la línea de tiempo o sea este algoritmo es el algoritmo encargado de que cuando usted entra a Twitter mostrarles las noticias principales es decir en sí está es el algoritmo que clasifica las noticias y les va a dar una relevancia determinada entonces es muy importante por supuesto que este algoritmo se haya liberado bajo licencia AGPL primero de abril liberada bueno aquí les dejo el enlace para que usted pueda consultar también para que pueda consultar toda esta información primero de abril liberada la versión GN1X GN1X es un novedoso protocolo de red que permite crear aplicaciones seguras distribuidas y que preservan la privacidad aquí les dejo el enlace y para que también puedan tener un poquito más información sobre GN1X dice que es una alternativa que es un protocolo para construir eso mismo que estábamos diciendo aplicaciones seguras descentralizadas y preservando la privacidad de las aplicaciones distribuidas dice que el objetivo principal es reemplazar la vieja infraestructura o el viejo e inseguro protocolo de internet hoy por hoy sabemos que toda la información al no ser que usted use por ejemplo security soccer layer o use transport layer security tlc como protocolos de seguridad o use ssh todo lo demás viaja en formato claro es decir que si hay alguien mirando como por ejemplo el proveedor de internet su proveedor de internet si usted visita a un sitio que no tiene activado el protocolo el protocolo seguro de internet que es el protocolo security soccer layer tls transparent layer security o sea si usted no ve el https en su navegador o no pone https y accede a un sitio que no tiene ese https entonces su proveedor de internet por ejemplo puede mirar todo lo que usted está haciendo toda la información que intercambia con ese sitio bueno entonces gnunet quiere reemplazar ese protocolo viejo de internet por uno nuevo donde todo sea mucho más seguro pero además con un enfoque distribuido es interesante este protocolo y forma parte del proyecto gnun bueno aquí tenía las noticias aquí las tenía también esto es un aplicativo un editor de notas principal está desarrollado en NODJS por mí quizás en algún momento hable sobre sobre este editor de notas personal y también el primero de abril GOSBCD pasará a llamarse GOSOS dice y podemos ver el anuncio oficial dice he leído muchos comentarios o sea el anuncio que hace el desarrollador o el líder de GOSBCD dice he leído muchos comentarios publicaciones y tweets últimamente he estado reflexionando mucho y creo que es hora de cambiar el nombre de GOSBCD a GOSOS y cambiar al sistema base a ARS o sea se está refiriendo ARS Linux en sí está diciendo que va a pasar de BSD a Linux después de todo según el comentario a continuación y hay que dar en el enlace en este enlace para ver a qué comentario se está refiriendo GOSBCD nunca se volverá popular si no cumplimos con GNU y EFSF o sea si no se cumple con los lineamientos del proyecto GNU y de la fundación del software libre ya sabemos que la fundación del software libre es la fundación que se encarga de divulgar todo lo concerniente al software libre no sólo desde el punto de vista práctico sino desde el punto de vista sino también desde el punto de vista filosófico y ético y el proyecto GNU digamos que es el sistema operativo que es patrocinado por la fundación del software libre dicho sea de paso las distribuciones como Fedora Debian Ubuntu ARS estas distribuciones no son distribuciones Linux sino distribuciones GNU Linux y para saber por qué puede visitar el proyecto GNU punto ORG allí hay muchos artículos de Richard Stamman sobre sobre al respecto y que le van a dar información de por qué es necesario por qué es recomendable y por qué debemos llamar a estas distribuciones GNU Linux en lugar de Linux aquí les dejo el enlace y vamos a ir al enlace porque evidentemente se trata de una broma se trata de una broma basado en que hoy es el primero de abril entonces el desarrollador principal de GoSBCD está bromeando y por qué yo sé que está bromeando bueno porque aquí pone un enlace y al final casi al final dice que que como que le gusta el primero de abril como que que ama el primero de abril no entonces por eso pienso que se trata de una broma y con esto terminamos las noticias de hoy espero que les sea interesante y nos vemos próximamente para seguir hablando sobre tecnologías libres que no no no